Pijamia Iwana, estimada, Oetentzo edinarre, una goza. Pijamia Iwana, Eres mi, es venida a una embaixada, Demandende de ti, e po' y sposa. Pijamia Iwana, Pijamia Iwana, Y bodan arregues es fortuna, Da viada du, en su mundo, Dichosa. ¡Ah! ¡Veal! ¡Ah! ¡A non credio mai Tutti en una Eneradum Mías ¡Gracias a fortuna! 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 ¡Gracias a fortuna!